Me dirijo Cero ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Enemigos en la zona! ¡Enemigos en la! ¡Enemigos en la! ¡Vuelvo a la carga! ¿Qué es tonto este dedo? Bueno Alba, te vas a quedar con Paty, ¿vale? Claro, yo veía el tío haciendo cosas raras, ahora me estoy yo cayendo, ¿eh? ¿Y qué estabas haciendo? Sartaba, se ponía en la mía, se ponía a saltar y, eh, digo, me voy a luchar a este modo ¿Pero tú no tenías los cascos puestos? ¿Eh? ¿Tenías los cascos puestos o no? Yo, no, estaba jugando ahí ¿Y no tenías el audio puestos ni nada? Nada Pues es que hubiera sido un punto, ¿eh? ¡Hola! Ya ves Exactamente Si hubiera tenido los cascos puestos seguro que me dicen algo Anda, ¿quién va a por el dinerito? En verdad, había gente En verdad, había gente No ha batido Ya hay gente a punta paz ¡Uy! ¡Cantado enemigo en camino! ¿Quió? ¡No! 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 Soldado enemigo en camino Qué malo soy Soldado enemigo en camino Tiro del campo Hostia y aquí no se está buscando a nadie Donde estoy, me ve, ahora mismo Oh, qué buena Ha batido Autos de lejos Y no es así Soldado enemigo en camino Un enemigo desciende sobre la zona Oh, qué sistema cubierto me he cogido Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Hostia colega Ocho, me ha ven Llego ya Y como estoy a montarlo harto de una ala Pues no se cosca a nadie Ahí viene uno ya Esto que tiene cuidado porque me puede ver uno aquí Pero vamos que si me ve Y todavía me están diciendo Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Este ya me está buscando Y cada vez que mato a uno Se escucha protestar Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Uy, este está aquí ya Hostia, que no tiene arma Ah, el gilipolle Que tengo yo que ir para acá Que buena ¿Dónde está? Ah, que buena va a ver Hostia, estoy cargando en la boca Hostia, que buena Ha venido uno a buscarme Y he puesto una lapa Pero la lapa me la ha puesto Digo, vea, me ha salto una lapa aquí Y justo a saltar al lado mía Me va a disparar Y le mato la lapa Qué gracia ¿Eh? He molido, digle lo de hoy He molido, no, que ti Pero tienen ese mucho que tierra Vamos, no, ni me ha llamado Que no te lo hago Y no te lo voy a hablar Como ves Pero no me heBRAS Y no te veo Y no te veo Y no te veo No te veo Y no te veo Y no te veo Y no te veo Que no te veo Y no te veo Ponte al volante. ¡Vamos! Un enemigo desciende sobre la zona. Mucho cuidado. ¡Mira, mira, mira! ¡Está matándome a mí! ¡Pero cómo me ha matado! ¡Ay! ¿Cómo ha hecho si le ha matado yo el perro? Esto lo tengo yo que ver después. Me voy a subir otra vez. ¿Y si tú has matado al perro, mueres? ¿Eh? ¿Si tú has matado al perro, mueres? Eh... No, el perro no sale. El perro lo único que sale es cuando tú vas a disparar en la... en la dehesa. ¿Dónde está? ¿Y lo he visto ya aquí ahora mismo? Ya lo he visto. ¿Dónde está, va metido? Ah, no, ha pasado por detrás. ¡Oh, qué gracia! ¡Oh, qué bueno! Bueno, solamente llevo... ...diez muertes. En verdad, son bastante buenas. Al final, el equipo me ha dejado solo. Vamos a ver... Ya tengo desbloqueado este elemento. Os demostraré ahora cuando termine la partida en el grupito. A ver si se termina ya, que en verdad quiero terminar ya. Que no me ha querido tontear un poquito, ¿eh? Ah, este es mi cuchillo, va. Mi cuchillo me gusta a mí. Vamos con el cuchillo. Cuando pueda, retira a esa niña, ¿vale? No va. Tengo a mi niña al lado. Bueno, espérate, ando bueno. Habrá que marcarse un sitio. Oh, esto tiene buena pinta. Venga, vamos a seguir sacando. A ver si podemos hacer lo mismo que antes. ¡Pues, pero aquí donde me meto! ¿Me podría esconder allá antes? ¿Qué tiempo tengo? ¿16? ¿El otro acá? ¡Uf, uf, uf, yo no quiero ir! Ya me he visto alguno. Ya me he visto alguno. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Soldado en el buen camino! ¡No! ¡Uf, yo no sé si aquí me gusta a mí el sitio este, ¿no? ¡No! ¡Uf, uf, uf, enemigo encima! ¡Oh, este hemos visto! ¡Que se lo cargue el otro! ¡Venga, ya se lo cargamos! ¡Oh, oh, este hemos visto! ¡Vamos ahí! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Vale! ¡Me voy! Me voy, me voy Si, me voy Me voy Me voy, me aviso uno ¿O no me ha llegado a ver? ¿Me ha llegado a ver o no me ha llegado a ver? Si, me ha llegado a ver De derecha Tenemos uno allá arriba Oh, esa está peligrosa Esa está peligrosa Vamos a ver mi deposición Soldado enemigo en camino Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Ha batido Ah, vale Porque tengo todo el dinero Con razón ¿Cómo está la gente siguiendo? Bien, bien Ya queda menos Ya queda menos Ya queda menos Vamos, yo aquí me estoy ganando En Istina Estoy ¿Dónde está el...? Ah, en la torre Me han marcado El de la torre Escapacidad Es Vamos a subir la torre A ver que lo que tenía aquí el amigo Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Enemigo descendiendo sobre la zona Ahí hay uno Pero si es verdad que esto Atras pasa Atras pasa Tiene que haber sido con las otras Ha sido un fallo muy gordo No, no, no está mal Al final me he quedado solo 100 protección Y me he hecho 14 baja Quería subir de nivel El franco Pues nada Se comparte A ver lo que ha subido No, 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 no No, no. Gracias steal